Hablemos de la CELAC, este domingo se instaló formalmente esta segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en Santiago de Chile. Durante la realización de esta cumbre, la presidencia pro-témpore actualmente en manos de Chile pasará a manos del presidente cubano Raúl Castro. En esta segunda cumbre se establecerán las líneas de acción para 2013 y se revisarán además los avances sobre los acuerdos suscritos desde la primera cumbre realizada en Caracas de 2011. El presidente anfitrión Sebastián Piñera hizo hincapié en la necesidad de la unidad del continente para superar los grandes desafíos. La unidad es el camino y yo creo francamente que eso adquiere gran relevancia hoy día en nuestro país porque la unidad de este continente, de esta comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas es sin duda una condición necesaria pero no suficiente. Necesaria porque nos va a permitir avanzar más rápido, con mayor seguridad y llegar más lejos. No es suficiente porque sin duda la meta que tenemos por delante requiere mucho más que simple unidad. Requiere visión, requiere compromiso, requiere liderazgo, requiere voluntad, requiere coraje. Y la meta que tenemos que plantearnos es una sola, hacer que nuestro continente deje el mundo de los países en desarrollo, deje de tener cifras tan altas de pobreza y desigualdad y pueda conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y crear una sociedad que le dé mayores seguridad y dignidad a todos sus hijos y al mismo tiempo mayores oportunidades y futuro a todos sus hijos.